Muy buenas a todas y a todos. Seguimos aquí en Radio Hangar con Muska y DJ Roots, productor Roots. ¡Ey! ¡Qué loque! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Venís desde el Mareme. Desde Vilasay y desde Mataró. Mataró-Vilasay. ¿Qué tal el caminito? Ya me habéis chivado un poco, pero... Bien, en coche, de chill, tranquilitos. Se agradece. Bien, bien, muy bien. Bueno, lleváis currando desde las 6 de la mañana, también me habéis dicho. Yo sí, tío. Desde temprano. Desde sábado, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Quién te ha liado para currar a las 7 de la mañana? Pues unos colegas. Teníamos que grabar un videoclip y era en Hospitalet a las 8. He ido en tren porque soy una pringada y no tengo coche ni carnet ni nada. Me he levantado, me he duchado y he ido a grabar. Estoy reventada. Tengo un sueño que flipas. ¿Has venido para Ospi? ¿Has vuelto a Vilasay? Exacto. Y ahora estoy en el Prat. Vale, nos gusta el proyecto. Exacto, exacto. ¿Tú has venido directo o la has acompañado a las 8 de la mañana? No, no, no. Yo tengo mis movidas ya. ¿Ha pasado Tete, tío? ¿No estabas para madrugar esta mañana? Estaba preparando cosas para la gira de otro grupo que tengo. ¿La gira de otro grupo que tienes? Sí. ¿No paras que tú? No, la verdad que no. De hecho, no paramos. Tanto como el proyecto como aparte no paramos. Sí, individualmente tampoco. ¿Cómo comenzasteis a currar juntos? Pues mira, el Ruts iba a mi cole. O sea, íbamos al mismo instituto. Él es más mayor que yo. Y nos conocíamos de vista, lo típico del cole, porque el Ruts salía a cantar con la guitarra y tal. La típica. La típica del cole. Concierto de final de curso. Sí, sí, esas movidas. San Jordi. San Jordi, no sé qué. Y yo sabía quién era, él también. Y nos conocíamos, bueno, de Insta, nos seguíamos y tal. Y yo cuando empecé a grabar en mi casa por aburrimiento, seguía el Ruts y colgaba como bits y movidas por Insta. Y nada, le respondí, tú estás guapo. Y ya está, hasta aquí. Ya así fue. Y me dijo, ¿quieres venir a grabar? Y yo, vale. Y ya está. Le damos. Le damos. Sí, sí. Y le dimos duro. ¿Venid a grabar? O sea, ¿grabáis en tu casa? Bueno, en el estudio donde él trabaja. Donde estoy currando. Ah, vale. La Cate, aprovecho para la promoción. La Cate lo mejor, la Cate lo mejor. Y es de Tietz, no sé si te suena. No me suena. Es un grupo de aquí, de Cataluña también. Me la podría marcar y decirte que sí, pero no. Es un grupo de aquí, de Cataluña. No me suena, tío, un estudiante y todo. Y tienen un estudio bacano en Mataró, súper, bueno, muy bien montado, que será un curra que flipas. Y me han dejado grabar a mí desde el primer día. Ah, o sea, tú llevas grabando en ese estudio desde el primer día. Sí, 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 el primer tema con él. Olé. Sí, regalado. Porque normalmente, ¿sabes? Flow, meto un micro en un armario. No, no, sí, claro, claro. La típica del cole que dice, tengo un estudio. Tengo un estudio. Sí, sí, y llegas a su casa y es una cama y una web. El portátil y la Scarlett, ya te digo. Sí, 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 sí. Contame un poquito, porque, bueno, aquí va Chubragat, El Prat, Hospital del Cornellá, así que estamos un poco más al tanto de lo que va pasando. Honestamente, también lo digo, no tengo ni puta idea de lo que pasa en el maresme. O sea, que hablarme un poquito, barrios de por ahí, la gente, artistas, que veáis que es tan guay, ¿sabes? A ver, es que realmente la escena está en Barcelona. Sí, la escena está en Barcelona. Área metropolitana. Pero sí, por el maresme hay muchos artistas, sobre todo de Urbano, que están muy bien. Sí. Los escondidos, que no de esto, pero que son muy buenos. Sí, yo creo que también que la escena está en Barcelona y, en plan, si quieres trabajar y crear un concepto, tienes que ir a Barcelona. O estar cerca. O estar cerca o bajar una vez a la semana. O sea, es como, al final hay mucha gente haciendo cosas en el maresme y está muy guay. Tengo muchos colegas que lo hacen muy bien y tal, pero al final, es que ya, por cualquier tontería, vas a grabar un videoclip y bajas a Barcelona. Vas a un evento y bajas a Barcelona, porque al final está la movida ahí. Y están los modernetes, que lo entienden más, ¿sabes? Si vienes de un pueblo así catalanés, no sé qué, pues no se entiende tanto la movida. Es diferente, es otro rollo. Ya, pero también, yo lo que creo que los artistas que son de esa zona, sobre todo comparados con los de aquí, que al final es lo que más he mamado, ¿vale? Se nota mucho, o sea, tenéis vuestro como, vuestra seña de identidad, por así decirlo, ¿sabes? Escucho un poco, no sé, a ti, ¿sabes? A 31Fam, ¿de dónde es? Ellos son de Sabadell. Me han engañado, tío. Escucho catalán y me pierdo. Vale, vale. No, pero sí que es verdad que como que yo creo que cada zona tiene como su raíz un poco, ¿no? Depende de tú donde vivas, yo que sé, hay sitios que se hacen muchas batallas de gallos y entonces la gente hace más rap. O yo que sé, en el marismo yo creo que hay mucha cultura de más música rollo, más melódica, ¿sabes? La gente que, o sea, no hay tanto rap, sí que en Matra hay muchas batallas y tal, pero la gente que hace música en general en el maresme es como gente más que le mola, yo que sé, el reggaetón. Ah, bueno. Y está guay, está bastante guay. Bueno, y mucha, sí, la mayoría de gente que conocemos hace reggaetón y tal y está bastante bacano. Está guapo, tío, es que pensaba rollo más flow sardanas, ¿sabes? También. ¿No? Sí, sí, los tíets han sacado un tema ahora de reggaetón con sardanas. Reggaetón con sardanas. Está muy guapo. Está súper guapo. Es un temazo. Vale, me lo apunto y me lo voy a pipirar. Sí, escúchatelo, porque está guapo. Que no tiene que pasar desapercibido, ¿no? No, 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 te lo juro que no, y ha hecho un boom bastante heavy. ¿Sí o no? Sí, 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 muy heavy. Joder. En un día casi 100.000 visitas en Spotify. ¿En serio? Sí, 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 muy loco. Es que el concepto ya es diferente. A lo mejor el radar se me está quedando ya desactivado porque me estoy perdiendo cositas, tío. Bueno, lo más local. Y de vuestra zona, ¿con quién habéis currado? O, sobre todo, ¿con quién os molaría currar? ¿Sabes? Como los OGs de vuestra zona. Mira, estábamos hablando antes que, en plan, normalmente está la costumbre como de colaborar con un artista, pero reflexionando con un colega estaba pensando, en plan, porque colaborar con productores tiene que ser más accesible, más fácil, y al final, en plan, no tiene la… ¿cómo lo digo yo? Bueno, que es más fácil, en plan, creo que es más accesible. Entonces, yo diría, me gustaría currar con Bexnil, con Icey Carlos, alguno de así. Sí, yo también creo que, como de nuestra zona, al final, siempre con la gente de tu zona has colaborado. O sea, puede que no hayas sacado un tema, pero siempre te has hecho algún tema con algún colega, o hacia el estudio del colega, de tu colega, y eso es mucho más fácil, ¿sabes? También. O sea, a nivel de artistas, como cantantes, es mucho más fácil, yo creo, que colaborar que con un productor. Un productor siempre es como… siempre está trabajando con alguien en concreto, ¿sabes? O está como más en su movida. O sea, yo no sé, yo creo que una colabo que me gustaría es un… bueno, es un chico de Mataroc que se llama Callagher, que le mete muy bien, es un… escribe súper bien, hace música urbana y, en plan, no tiene muchas visitas, pero realmente es un pavo que escribe súper bien y tiene buen gusto, ¿sabes? Que eso se nota. Y lo hace porque le gusta y eso está guay, eso estaría guapo hacer algo con él, la verdad. Y a nivel así nacional, digamos. Yungbib, yo es que soy muy fan, tío. O KDK, es que yo me he criado con eso, ¿sabes? No sabría. Sería yo. No, no, estaría tú guapo. No, no, yo ya sé que es un rollo total difícil, pero es que hoy me estaba escuchando lo nuevo de que ha sacado el Yungbib, los tres temas que ha sacado ahora y es que… Te la estabas gozando. He dicho, eres mi padre, tío. Joder. Bueno, realmente sí que tiene esa faceta un poco como de unos papis. Sí, sí, pero… Música urbana. No sé, a ver, el Yungbib es más complicado porque es más underground, pero… O sea, todo eso es complicado, pero yo que sé, con el KDK también a mí me gusta mucho. O sea, yo creo que me gusta tanto el reggaetón en parte porque cuando tenía 12 años empecé a escuchar La Máfera Mori. Eso te marca, tío. Eso está muy bacano. Deja huella, deja huella. Sí, 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 que flipas, que flipas. Entonces, a nivel de influencias, podríamos decir, Yungbib, De Gómez, KDK… Yo, todo lo que es la bendición, o sea, yo, más personal, todo lo que es la bendición, para mí me ha marcado lo que… o sea, me han enseñado lo que… bueno, es que crearon la escena ellos. Claro. Y de todo lo que es hispanohablante lo crearon ellos y yo creo que es la inspiración máxima y los que han… y ha abierto las puertas para que la gente pueda vivir de esto y comercializarlo y todo, o sea… Yo voy a por lo más clásico. Mis influencias son reggaetón clásico, los Kangris, Daddy Yankee… Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Bueno, que son como dos estilos bastante distintos. Tienen un camino muy marcado, pero sí que al final es reggaetón. Uno es reggaetón español y el otro es caribeño total. Sí. Se nota, se nota muchísimo. Y también yo creo que se nota, sobre todo en España, hay mucho reggaetón. La peña escucha muchísimo, muchísimo reggaetón. Pero, por ejemplo, el dancehall, que también he visto que tenéis así temitas y mucho esa vibra dancehall. Yo creo que en España todavía no se acaba de entender. Me sorprende un montón porque te vas a UK, por ejemplo… Y se escucha full dancehall. Flotas, o sea, barrios enteros de jamaicanos escuchando dancehall, jungle, que no tiene nada que ver, en verdad. No, claro. Pero, ¿sabes? Vibra sound system, bailando todos juntos. Entonces, ¿qué pensáis de eso? Porque también estáis como… A mí hay una frase que me gusta mucho. Barriendo para allá. De la duda que diu… No se han enterado que yo hago dancehall. No se han enterado que yo hago dancehall. Yo creo que también es porque en UK y tal hay mucha variación cultural y eso es lo bueno. Que se nutre mucho de eso, en plan… Al final, si ves en una sociedad que tienes gente de todo el mundo, eso es súper guay porque puedes aprender de todo el mundo, escuchar música de todo el mundo. Aquí en España no tenemos tanta variación en ese sentido. Y al final, lo que sí que… o sea, es como que el dancehall aquí ha llegado, pero ahora sí está más normalizado por la Alba y por todo. Pero al principio seguramente el dancehall era trap, ¿sabes? Sí. Bueno, para la gente que escribía cosas era trap o yo qué sé. Bueno, ahora ya todo es música urbana, ¿sabes? Yo creo que al final la influencia… La gran etiqueta… Todo es música urbana y es por lo que estés haciendo indie o pop y no es música urbana. Si llevas autotune, es música urbana ya. Claro, claro. En los medios… Sí, tienes un pum, 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 ya es música urbana. Sí, un high hat por debajo. Música urbana, tío. Sí, porque también vende más. O sea, se ha comercializado todo un puñado en plan… Es horrible, ¿eh? También, pero está todo, tío, súper vendido. A veces flipo, tío. Es el pop ya, eso, tío. Es que es pop, es pop total. ¿No os pasa que veis anuncios por la tele, rollo… Creo que el otro día estaba viendo un anuncio de filipinos, loco, y ponen a dos niños ratas, tío, con un high hat, ¿sabes? Sí, que sí. Pero claro, es lo que le gusta al Target. Claro. Sí, pero lo han entendido mal, yo creo. Sí. No, pero en plan, es lo mainstream de la tele, en plan… No, claro. Llevado al extremo, que es llevarlo a la televisión, ¿sabes? Es en plan, yo creo que los chavales coman filipinos. Me voy a coger a dos niños ratas y a ponerle un 808 de tránsito. Yo sobre lo que ha dicho del Reino Unido, al final, en el Reino Unido, la inmigración que había era jamaicanos. Y qué hay, qué hay, claro. Y qué hay, y qué hay. Pero en plan, en los 60, la inmigración que había eran jamaicanos y todo el… La onda reggae, drum and bass, etc., pues viene de allí. Y son dos culturas que se unieron y seguramente de Inglaterra vino aquí. Sí, es que estoy 100% seguro. Sí, sí, se ha notado mucho, sobre todo ahora también con toda la tendencia del drill. Sí, muchísimo. Igual que el grime aquí nunca llegó, porque fijaos que el grime se quedó ahí en UK. ¿El qué? El grime. Ah, el grime, que se ha quedado ahí. Sí, se ha quedado ahí, ya está. Pero el drill ha venido durísimo y ha venido directamente de ahí. Sí, pero… Es sucedáneo también. Todas las subculturas que están escondidas, hay algunas que suben más y otras que no tanto y al final… Entonces, si tuvierais que… Vale, imaginaos que tenéis a… Yo qué sé… Tres chavalitos de 16 años y le tenéis que explicar qué es el dancehall. Chavalitos que vienen de escuchar trap, de escuchar reggaeton… ¿Qué es el dancehall, tío? Bueno, el origen del dancehall es… Pero para que lo entiendan, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, el flow súper fácil. El origen del dancehall es en los soundsystem… Bueno, a ver si me voy a equivocar, pero en los soundsystem se cantaban con las dabplates que tenían los DJs en el momento y hacían eso dancehall, que era un ritmo al final. Y entonces, de aquí… Creo que llegó a Puerto Rico y copiaban el dancehall, pero en vez de en patua, lo hacían en español. Y de ahí salen muchos artistas que a mí me gustan bastante. Pero era pues como un dancehall, pero cantado en español. Y imitaban el flow jamaicano que se llevaban. Y de aquí supongo que se… ¿Cómo se dice? Se electric… Bueno, se pasó a lo urbano y llegó el reggaetón que todos conocemos, al clásico, pero sí. Yo es que tampoco soy como la persona más indicada para hablar del dancehall, pero porque lo he escuchado, pero ya te digo, en plan, he escuchado cosas muy clásicas, he escuchado el pop can, San Paul, en plan… Pero yo creo que el dancehall es la base de todo lo que estamos haciendo ahora. Si no fuese por el dancehall seguramente no estaríamos haciendo reggaetón y no estaríamos haciendo nada de música urbana, porque es la base lo que tú has dicho. Y encima, yo creo que lo más importante del dancehall es que ha creado lo que es el ritmo para bailar. O sea, yo creo que los temas de dancehall estaban pensados porque… Para bailar. Para que la gente hiciera ciertos pasos por los ciertos ritmos que ponían en la canción para que tú bailaras. Es la música de baile caribeña, pero el origen… Para mover el culo, al final lo de mover el culo en verdad viene de ahí. Y de aquí sale pues el reggaetón, el dembow, estilos brasileños, ¿cómo se llama? El brega-funk. El brega-funk, todo esto seguro que… Es que sale del mismo sitio al final. Y ahora mola, ¿sabes? Porque… Dancehall en catalán me parece que tiene mucha más musicalidad que dancehall en castellano, ¿no? Quizá… Es que es distinto, depende del artista, en plan… Relsby te hace un dancehall muy caja de madera, que le dice al colega, y muy tranquilito, pero luego ves a Peña, que le está dando muy duro, como el Cuca, es un artista que te recomiendo, que hace dancehall y es… Te has adelantado, ¿eh? Perdón. A un… Hace dancehall, él habla jamaicano bastante bien y le pega muy duro y, claro, al final depende del artista, sus… Sí, incluso la actitud, diría, ¿no? Tal cual. A la hora de… Y depende, sí, depende de la persona, de lo melódico que seas tú también. Sí, sí. Entonces, ¿qué influencias tendrías? Ya fuera del dancehall o dentro del dancehall o… Para hacer… En general. De mi vida. ¿Principales influencias que se puedan ver en la música que hacéis? Pues yo te digo que yo creo que mi influencia máxima ha sido lo típico, música triste que escuchas en el coche con tus padres. Bueno, música indie… No sé, yo escucho muchos en Senra también ahora, bueno, desde hace unos años. Pero de pequeña he escuchado mucho estopa porque a mi madre le gusta mucho. Pues estaba pensando en estopa, te lo juro, tía, ¿eh? Te lo juro, he escuchado mucho estopa porque a mi madre le gusta mucho. He escuchado Alzmanel de aquí a Cataluña que, la verdad, yo creo que ha marcado a mucha gente también por la letra, sobre todo. Son poetas, tío. Y… No sé, típicas… Es que típicas canciones clásicas que sonaban en el coche. Y después también full reggaeton porque yo tengo hermanas, o sea, mis hermanas mayores vivieron yo creo que el momento más puro del reggaeton. Ahora ya no, ahora es una mierda porque la gente que ahora tenga 12 años descubrirá el reggaeton de mierda que se hace ahora. Pero yo creo que lo bueno es que de ser la pequeña de cinco hermanos es que en el coche cada hermano ponía un tema, teníamos normas de cada hermano pone un tema. Yo creo que yo ponía menos porque era la pequeña y me liaban y mis hermanas mayores ponían más temas, pero… ¿Con cinco hermanos qué teníais? ¿Un coche o un autobús? Un coche de siete plazas. Por ahí, ¿eh? Ahora. Y yo pues siempre era como lo que ponían mis hermanos, pues al final me gustaba y me lo apuntaba y yo muchos temas que me sé de pequeña son por mis hermanos, ¿sabes? Es como toda la influencia que he tenido. Yo creo que mi influencia máxima ha sido extra en el coche de viaje con todos mis hermanos. Eso es una buena barra, ¿eh? No, no te lo juro, en plan, pero porque es eso, éramos muchos, ¿sabes? Y si cada uno pone un tema, te toca a ti poner un tema cada mucho, bro. O sea, tienes que escuchar seis canciones antes para poder escuchar un tema que te guste. O sea, o te esfuerzas para que te gusten los otros o ya no… O te mueres del asco. O te rayas en el coche, ¿sabes? Ya te digo, ya te digo. Si yo preguntase tres últimas canciones que tenéis en el Spotify, ¿qué tenéis? Es… Estaba escuchando antes a Chulo. Estaba escuchando a Chulo y al disco que ha sacado Leity. Vale. El último que… Es un artista que me gusta mucho. Polifacético. Muy influencia, pero se va más por una movida trap que ya le he dejado de atrás. Porque me va más el reggaetón, pero sí, sí. A mí lo último de Leity también me gusta mucho. Pero más que nada porque ha creado un concepto. Y eso como artista yo creo que es la meta de todo artista. Crear un concepto y tener un público fiel que le guste ese concepto. Sí, sí, sí. Pero lo que yo creo que lo último que he escuchado ha sido una canción de la Juicy Nova. Vale. Que la de Yukton creo que ha sacado. Una nueva de la Juicy Batas que está muy guapa. Creo que alguna sí como… Ah, sí, la de Karima. Karol G, Bad Yali, San Paul. Y, joder, las de Jumbief, que ha sacado tres canciones en un día y se la suda. Y se queda búsquísimo. Te lo juro que uno me he puesto a llorar hoy. Sí, eh. Pero porque no es de triste, sino de que me ha molado mucho. Qué fino. En plan, bro, o sea, escúchatela porque es que se llama intro Gangstar Paradise. Fuá, es que hace, tío, una cosa… Buah, brota la verdad. Puntaros ese tema. No, no, te lo juro que hoy a las 6 de la mañana en la Renfe me lo pongo y digo, qué Dios, tío, me puse a llorar. Y recomendación también, Semblomantida. Semblomantida que hemos sacado tema hoy. Sí, sí, hemos sacado tema. Bueno, también la tengo en Spotty, pero no quería decir eso. Está rulando bien, ¿no? Muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Qué guay. Por el TikTok, tío. Y de hecho, perdón, ¿eh? Para que el TikTok no falla. Lo del Lady, que aparte, quería decirlo, ya está. Aparte de crear una identidad, es como que ha creado también una moda o como algo alrededor suyo. Sí, un concepto, tío. Es bastante, para mí es bastante top. ¿Vosotros tenéis esas cosas en la cabeza? A la hora de, por ejemplo, preparar un álbum, un bolo… Yo mucho, tío. Sí. Yo sí, tío. Pero no de que lo esté creando, de que me gustaría tenerlo. Es algo que me atrapa un poco a mí. Yo creo que al final es algo que sale… Que te tiene que salir, ¿eh? Te tiene que salir orgánico, pero hasta que no te sale, tío. Pero es como… O seguramente me está saliendo y la gente deduce que tengo un concepto. Su concepto, ¿sabes? Rollo, su concepto es tal y seguramente yo no me doy cuenta y tengo un concepto, ¿sabes? Pero va todo tan rápido que no me doy cuenta. Pero al final cuando estás en el estudio, hay mucha gente que dice, pero cuando estabas haciendo esta canción, estabas pensando en… Es en plan, no, yo estoy pensando en hacer el tema, en currar, y si la melo este se parece a tal o esta referencia es igual que tal, pues es que no me doy ni cuenta. O pensar en plan, estoy creando a… No, no, yo estoy haciendo un tema y punto. Algo súper fantasía, ¿no? Claro, me paso los siete días de la semana en el estudio, en plan… Esa es la movida, porque yo cuando no estaba tanto tiempo en el estudio, sí que lo hacía mucho. Ya, no. Yo me encerraba… No, no, yo me encerraba con la guitarra, pensaba en un tema, pensaba metáforas, ordenaba las metáforas, que eso lo echo de menos, porque al final a mí lo que más me gusta es… Escribir. Escribir. O sea, yo siempre lo digo, yo sí puedo vivir de la música, espero que sea… O sea, yo… Mi éxito sería vivir de la música, ya no tanto como Musca. A mí Musca es una cosa que ha ido bien, que está guay, es un proyecto, pero no sé cuánto va a durar. A mí lo que me gustaría… Yo sí en 10 años puedo vivir de la música, de estar en un estudio escribiendo, Musca y Mica es escribiendo y ya está, es como… ¿Escribiendo para ti o para otros artistas? Escribiendo. O sea, en plan, si puede ser para mí y si no… Yo qué sé, a veces te rayas de hacerte un personaje o no sé qué, pues escribes porque te gusta. Hay muchos artistas… Y ganas pasta vendiendo lo que tú escribes. Hay muchos artistas que son ghostwriters. Sí, ghostwriting a tope. El Mora, el Jake Cortez… Pero muchos… Pero que le escribía todas las barras al J Balvin. Sí, creo que el otro día decían por ahí, la peña de Canarias, el choclock, creo que también hacía varios curros de estos, ¿sabes? Y eran plan, hermano, o sea, en Estados Unidos está súper… Está súper bien pagado. Súper bien pagado y súper aceptado. No, 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 pues súper normal, rollo… Me parece bien, es como si vas a un guitarrista, tú no sabes tocar la guitarra, o sea… Yo también lo entiendo. Y escribir, hermano, tienes que… O sea, a mí como artista no me gustaría, a mí como artista no me gustaría porque es lo que más me gusta de escribir, pero entiendo que hay artistas que les gusta hacer canciones, pero les gusta más hacer conciertos, lo que es ser un artista… Puede interpretar, cantar, lo que sea. Yo creo que también hay gente que le gusta escribir y a partir de ahí viene todo lo otro, que te puede gustar más o menos, y al revés, que te gusta cantar… Escribir, tú no vives por escribir, lo otro lo disfrutas mucho y aparte, pues te gusta tener ayuda, yo lo entiendo, o que te hagan el tema para tú poder… para que tú meterte tu curro, que está súper… en plan, yo lo valoro mucho de hacerte tus giras, hacerte tus… que eso es otra movida. Pero yo creo que hay mucha gente, bro, que está centrada en… ya no está tan centrada en escribir. Me hacen que lo pete en hacer un baile de TikTok y… Pues hay peña que se le da mejor pues hacer melodías, que hace melodías épicas. Hay quien hace unas barras que flipas y ahí pues quien te canta que… Sí. Como los ángeles. Normalmente el que escribe súper bien, la parte melódica la lleva más coja, ¿no? Sí, es que depende. Y el que encuentra el balance es como… Sí, sí, sí. Ya está, eres… Y eres… Puede ser que ni escribas bien ni hagas buenas melodías, pero tengas flow cantando y esto te sirva. Porque yo me he encontrado muchos artistas que… en plan, yo les canto una melodía, les digo… Ah, yo qué sé… Na, 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 na… Y no lo saben… Los ganas con autotunes. La polla. Sí, pero no lo saben cantar, no lo saben hacer. Y esto es un gran qué, porque es en plan… Ya, pero tienen su flow… Claro, pero pues mira, rapeando lo hacen bien y lo han petado. Vale, genial, pero en plan… Claro, es otra dimensión, ¿sabes? Es otra dimensión. Y alguna vez os ha pasado el tema este de… que os digan… Buah, esta barra… Buah, tía, me ha encantado esta barra porque la has escrito por esto, por esto y por esto… Como que la peña se monta unas películas que muchas… Sí, 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 sí. Y al final tú quizás estabas ahí en el estudio… Tranquila, tío, dices… Pues mira, esta barra me la has sacado del toto porque me he sentido genial escribiéndome esto y te estás montando una película ahora con un significado que no sé qué… Pero mejor, mejor, yo… Sí, sí. Como… Gana valor la barra. Porque esto significaba que… Porque fue ese día que… O sea, a mí me pasa con colegas que les enseño un tema, ¿sabes? Buah, esta barra es por el día y sí que te pasó esto que tal y yo… Vale, sí. Vale, sí. Pero en verdad estábamos en el estudio… En verdad rimaba con la anterior y… Que rima con esto. Eso. Buah. Vale, me gusta, me gusta. A ver, tengo que decir, para mí tú no tienes barras malas. O sea, se nota que están trabajadas. O sea, están trabajadas pero también… O sea, tú sabes… Yo escucho dos temas… Pero podrían estar más trabajadas, la verdad. Son bastante fast food, ¿eh? Lo de puta niña, ¿sabes? Y estoy de… Ah, sé qué. Porque encima se te mete… Puta niña, tío. No puedes aclarar una barra, tío. Al final es criterio. En plan… Es eso que dice. Puede que últimamente no sean tan… En plan accurate en el estudio. Antes yo me acuerdo que me venía con un tema. Estábamos en el estudio y tenía una letra, una melodía… Es que antes lo que pasa es que yo iba al estudio con todo preparado. Claro. Porque tampoco había tanto… O sea, no nos conocíamos tanto. Yo escribía mucho en casa pero porque me gustaba. Y ya era como voy al estudio a grabar para que esté el tema. Ahora voy liadísima también y es como que… O sea, tengo los momentos de estudio guardados para crear también porque si no, no puedo montármelo por el tiempo. Y sí que… Pero por ejemplo también hay días que puede que estemos cinco horas y salen temas buenos y escribir bien. Y hay otros días que estamos cinco horas y no hemos hecho dos barras, ¿sabes? Pero bueno, esto es como… Pero eso depende, ¿sabes? Pero también lo bueno es que hemos creado una confianza entre nosotros. Él sabe que si yo… Puede que tenga que estar media hora escribiendo para que me guste la intro. Él lo respeta, ¿sabes? Me lo deja en Gloop, tal, hace sus cosas. Al final yo creo que lo importante, si tienes un… Si trabajas con un productor en plan mano a mano, no que tú tengas tus temas, tus beats de YouTube o tú le compres los beats a quien sea y vayas a alguien a grabar. Porque son dos mundos, en plan… Tener tu productor, tienes que tener un workflow que sea en plan… Completamente. Que sea bastante que os entendáis. Y que estéis cómodos, yo diría. Y ahora grabar, puedes grabar en cualquier sitio, ¿sabes? Sí, tal cual. La suerte es tener alguien con quien te entiendas. A mí lo que más me rayaba cuando paraba por estudios era el rollo de eso, no sentirme cómodo, ¿sabes? A lo mejor estar con peña que no conozco y… Bueno, es que te metes en un estudio con seis personas detrás y demás… Y así no puedo escribir, ¿sabes? En plan… La intimidad o no ya creo que sea otra cosa. Pero la comodidad, yo creo que también el hecho de que vosotros os sintáis como esa conexión, currando juntos… Y al final nuestra relación es cien por cien profesional. Sí, 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 sí. En plan… ¿No quedamos para hacer una cerveza? No. No. Pero porque es que si quedamos para hacer una cerveza… O sea, ya… Es que hablaremos de música. Ya, claro. Pero porque está… Nos iremos a hacer una reunión con una cerveza. Exacto. Es nuestra obsesión. Entonces, es como la obsesión de los dos. Y sabemos que es un proyecto que va muy junto, en plan de la mano. Nos hemos conocido trabajando de eso. O sea, sí, podemos estar hablando ahora… Pero claro, somos muy ponedas. De memes, ¿sabes? Eso sí que podemos hacerlo. De memes de música. Pero claro, si hemos quedado el martes para grabar, el jueves para grabar, el viernes para no sé qué… Joder. Al igual quedamos el miércoles para… ¿Qué tal, bro? ¿Tot ve? No, tío. No, sí, sí. Pero yo es importante… Pero bueno, salimos a hacer pitis, salimos a hacer pitis, hablamos chill, ¿sabes? Entra grabación y grabación, no todo el rato. No, claro. En plan, es una relación profesional en el sentido de que si hablamos… Si yo le mando un mensaje o ella me lo manda a mí, no es para preguntar… Ey, ¿qué tal el día? ¿Qué tal? ¿Todo bien, bro? ¿Cómo te ha ido el cine con tu novio? ¿Cómo te ha ido el cine, bro? La verdad que… No, pero… Tengo este bit. Tengo un bit que vas a flipar. Vete preparando, ¿sabes? Oye, y dejando la música a un lado, yo que he estado stalkeando a muerte estos días, ¿sabes? Vi que colgabas un tuit. ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? Una busca borracha. Avui, un Mossos Catalunya ens ha amenaçat a mí y al meu amic… Es loco, tío, es verdad. El qué, el qué. De rebentar-nos al cap paraules textuals de una persona que al seu sobre els impostos que paguem, bla, 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 bla. ¿Qué ha pasado con los Mossos, tío? Tío, que estaba en… Yo no lo sé. Eso fue hace nada en… El 19 del 2. En Carnaval, sí, el sábado pasado. Salí en Mataró, se salía a Mataró de fiesta, en Club. Y cuando salí de Club a las 5 para volver a casa me encuentro un colega que trabaja de camarero en un bar de copas de ahí. Y me dice… Yo te porto a la casa, tal. Y yo, vale, tal. Y me dice, tranqui, en plan, me he bebido un cubata cuando he salido del curro. Bueno, en plan, cuando he salido del curro me he bebido un cubata hace una hora y media. ¿Puedo conducir? ¿Sabes? Yo, bueno, vale, tal. Y me digo, ya te porto yo, tal. Voy con él, no sé qué, y nos encontramos un control de alcoholemia. Y mi amigo, tope de respetuoso, en plan, le dice, mira, tenemos que hacer el control. Y dice, vale. Y creo que el máximo es 0,25, ¿no? Pues mi colega dio 0,27. Y dijo, bueno, te esperas aquí, no sé qué, y después te lo hacemos en 20 minutos, no sé qué. Le vuelven a hacer y da 0,26. Y dicen, bueno, pues te aguantas, viene la grúa y se te lleva el coche. Sí, pígalo. Vaya púa. Y mi amigo le dice, oye, pero, porque mi amigo sabe mucho de leyes, oye, pero yo no tengo derecho como a llamar a una persona que pueda venir a buscarme con mi coche. ¿Sabes? Que venga a conducir mi coche para que no os llevéis mi coche a la grúa. Claro. Y no quedarte tirado. Sí, ya la has tenido, pero cuando la he tenido, si me estáis haciendo el control, bueno, tal. Total, que mi amigo estaba súper respetuoso y los polis, bueno, es que, claro, estaban muy tontos, en plan, es que nos tocó. Yo creo que justo nos tocaron las personas más tontas del planeta. O sea, ni la ESO, tío. Y nos dijeron, y le di mi amigo, tú, pero, en plan, me estoy enfadando, ¿sabes? En plan, joder, tío, en plan, y sabes que si te esperas 10 minutos ya no tendré, en plan, ya daré 0,25, ¿sabes? En plan, que no, que no, que no, que te calles, que te calles. Y yo, tú, pero en plan, háblale bien porque es que te estás hablando bien, tal. Que no, que no, que os calles o, wow, os voy a reventar la puta cabeza, no sé qué. Eso el policía, ¿sabes? Está el madero tú rayado ya. Sí, sí, pero, os voy a reventar la puta cabeza, tal. Encima que yo, qué sé, si me dices, mi colega iba dando S, no sé qué, toly out, o te ha hablado mal, lo entiendo, pero, bueno, tampoco lo entiendo, pero era el típico tonto. No sé, nos amenazó que flipas en reventarnos la cabeza, no sé qué. Por suerte llegó un colega y nos trajo a casa, pero el coche se lo llevaron, tío. Buah, me dio mucho asco porque me dio una impotencia de eso, lo que decía en el tuit, que mira, yo normalmente no tiro mierda por Twitter, porque tal. Pero me rayé, ¿sabes? En plan, yo no soy la típica persona que dice, a cap, porque sí, porque nunca he tenido problemas, porque soy una privilegiada en ese sentido, ¿sabes? Lo que te estoy diciendo. Pero joder, tío, que tengas que estar trabajando y amenaces a la gente, ¿sabes? No sé, como, no sé. Y aparte, en polígono, que siempre, donde estábamos en Mataró, muchas veces han robado a amigos míos, ¿sabes? O a amigas mías lo han pasado mal por temas de asuntos sexuales, ¿sabes? Y nunca les han ayudado bien en ese sentido. Y joder, al minuto, venga la grúa, no sé qué, ¿sabes? Eso es campaña de multas, carnaval, los chavales van a beber y... Qué flipas, qué flipas. Yo me llevo cruzando con controles todos los días seguidos también, y es por la misma vibra, ¿eh? Se ponen ahí, te ponen la multita, la prueba de la saliva, la prueba de la alcoholemia y... Pero amenazando... Qué cabrones, tío. ¿Soleis tener movidas por la zona, bueno, vuestra zona y eso? Bueno, no mucho. A ver, la policía de mi pueblo es un poco... Sí. Ahora ya, cuando creces ya tal, pero es como que les gusta molestar a los chavales pequeñitos, ¿sabes? Cuando creces te das cuenta de que es una tontería y que es una persona seguramente un poco corta que no puede hacer nada, ¿sabes? Pero en plan, cuando eres más pequeño sí que te molestan más para que te cagues, rollo. No puedes hacer sketch, ¿sabes? Sí. O no puedes tocar la guitarra en la calle, tú. Estoy pasando droga, ¿sabes? Ya, ya, déjame, tío. Porque es un pueblo muy pequeño y hay cuatro policías, lo típico, ¿sabes? Yo siempre lo digo, si ves un coche de policía aparcado y hay un poli dentro, estará mirando el móvil. Seguro. Seguro. Siempre está mirando el móvil. Cuando al Candy Crush, tío. En plan del Instagram, en plan. Siempre está mirando el móvil, en plan. Es una locura, tío. O sea, a un policía de mi pueblo lo suspendieron. Sí. Por... En cuarentena porque un ciclista... Oh, ya me he ocurrido. Vaya liada. Llevaba una GoPro aquí y es en ese momento de que las personas como federadas o algo así podían hacer deporte. ¿Qué pasa? Que es que encima el más... O sea, el policía meme de mi pueblo que es el más tonto, que pone multas porque sí, pues de repente el pavo llevaba una GoPro aquí, el ciclista, estaba yendo por la carretera, no sé qué, y le para el policía. ¿Qué pasa aquí? No sé qué tal. Oh, stick, 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 stick en la cursa, tal. No, 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 no sé qué tal. Me da igual. Me da igual, que no, porque no sé qué. Tope de corto, en plan, es que muy corto, ¿vale? El policía. Total, que el pavo lo grabó todo con la GoPro porque estaba grabando y había un vídeo como de, no es broma, 10 minutos del policía diciendo unas tonterías, rollo que no, por la norma de no sé qué, inventándote leyes, no sé qué, tal, total, que lo vio el ayuntamiento y lo suspendieron como bastantes meses por tonto porque se hizo viral por Twitter, por los periódicos, un policía de Vilasá de Mar pone en duda a un federado, no sé qué, tonto. ¿Y al madero este lo veis por el pueblo todavía, por Vilasá? Sí, ahora se ha puesto pelo. Se ha puesto pelo y se ha quitado el uniforme, ¿no? No, no, ya ha estado, ya ha vuelto. Sí. Pero bueno, es que eso fue un meme muy heavy porque era, o sea, justo el toca pelotas, pues por toca pelotas, ¿sabes? Pero bueno. Otra cosa que me hace, bueno, no me hace gracia, pero me parece muy curioso, ¿sabes? Y que ahora también lo estaba escuchando, es el rollo que tenéis hablando catalán. Creo que antes os lo he comentado un poquito por encima. Aquí normalmente en la zona del Bachu Bragat, Hospitalet, el Prat, todo esto, hay mucha peña que venimos del sur, o sea, que nuestros viejos son de Andalucía, todo eso, entonces somos charneguitos. Sí, pero mola más. A mí me mola más. A mí me cunde más. A mí también me mola bastante. Pero lo que me hace gracia, o sea, lo que me llama mucha la atención, es que, bueno, vosotros habláis catalán perfecto, ¿sabes? Pero igualmente metéis palabras en castellano, ¿sabes? Sí, tío, es... Pero ¿por qué pasa eso, tío? Al final es, en plan, la jerga con la que te creas tú mismo, con tu grupo de colegas, en plan... Es que no sé, es algo que al final sale natural y es algo que se va pegando de colega a colega. Tal cual. Y si, pues, en vez de decir, eh, tío, no sé qué, decimos eh, tío o bro, pues le damos al bro todo el día. Nuestra jerga es bro, tete, tabón, torrid, o sea, al final es lo que pasa que yo creo que nosotros hablamos el catalán porque nos hemos creado en catalán, también hemos hablado en castellano, más en catalán, pero tampoco es una raya de que sí, nos salen bastantes palabras en castellano, pero yo creo que mientras lo hables en plan o lo intentes, tío, al final es que hay gente, tío, que se raya mucho con eso del catalán y es como... Sí. De, vale, sí, le me da prudadí, pero respeta, ¿sabes? Porque es la típica peña que si no dices bien o haces una falta de ortografía y ya... ¡Oh, estás bien maldado! Hay mucha peña que se raya. Falta respecto al catalán, no sé qué, tú es que parla en catalán, tío, que cada... sin palabras te dice, eh, tontito, pues yo qué sé, ¿sabes? Pero en plan no te dice re raro, ¿sabes? Al final hay mucha peña que se raya en plan... y tanto catalán o parlantes como en plan españoles. Sí, es el bife eterno, ¿no? Sí, el bife eterno. Yo no lo entiendo porque son dos lenguas de las dos, son la polla, ¿sabes? Claro, sí, cuando más hablas... Que quedan de puta madre juntas, bro, y es un placer poder hablar las dos y el bife no lo entiendo. Lo importante es que te puedas comunicar con quien te debas comunicar, en plan... Claro, totalmente. Si tú tienes que comprar el pan y os tenéis que comunicar con X, pues os comunicaréis con X y ya está. Sí, y después también el rollo, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, mis viejos me daban la brasa con él. Tío, es que le estoy hablando en castellano, me responde en catalán y ahora se enteran, obviamente, pero antes no, ¿sabes? Claro, claro. Y era un poco ese rollo, ¿sabes? Yeah. También lo que me pasaba, que quizás es lo que os pasa a vosotros también cuando los puristas estos del catalán, es que me recuerda mucho como si fuesen puristas del rap, ¿no? Que también es un poco lo mismo, Flo. Los puristas son en general... Sí, tío, es mal, es un cáncer. Yo me acuerdo que estaba en la uni, bro, ¿sabes? Y me hacían subir a exponer, ¿sabes? Y me hacían hablar en catalán, pues era un show, ¿sabes? Y toda la gente flipaba, en plan, tío, ¿dónde has salido tú? ¿No has cogido un libro en tu vida? Sí, te puse que he cogido un libro. Yo ya, pero hablo en castellano, tío, y no pasa nada, tío. Pero también tengo que decir que yo también entiendo que, en plan, si es una lengua que se está perdiendo porque objetivamente se está perdiendo, en plan, es normal que haya defensores de... Sí, sí, sí. Como de todo, al final, pues si se... No, no, yo creo que defender al catalán es súper importante, pero creo que no lo están haciendo de la manera que toca. O sea, tú en el momento que estás haciéndolo tan agresivamente, lo estás diciendo tan agresivamente, haces que no te den ganas de disforzar. O sea, en plan, a mí lo que me pasa es como, no lo digo por todo el mundo, pero las rayadas de, joder, es que no se habla catalán y más tan en o cosas... Es como, vale, bro, pero creo que no es la manera, o si yo creo que es la manera... O, bro, si algo te está diciendo, en plan, también lo que pasa muy, bro, es que alguien está intentando hablar catalán, lo hace mal, bro, y te ríes. O, ¿sabes lo que te estoy diciendo? O eres tonto, o eres un charnego. Claro, pero esto... No es la manera, ¿sabes? Bueno, de hecho, charnego es una palabra despectiva. Y pasa en todas partes, y en Mataró, bro, que la peña es full catalana ahí también, es como, bueno, en el cole que hemos sido nosotros, como alguien que hablaba, bueno, al menos yo, alguien que hablaba castellano, castellano, y no hablaba catalán, ya era como, al charnego, bro, tal cual, al charnego, bro, y no lo digo por nada, porque en plan, a mí me encanta el catalán y todo, pero creo que hay gente, no todo el mundo, que lo hace de una manera tan agresiva, que hace que la gente que podría hablar catalán y saliera solo, por mucho que hable más el castellano, ya se sienta como rechazado a hablarlo, ¿sabes? Ya no te da la gana, porque saben que te van a llamar charnego, y que el acento es de más cerrado, pues van a decir, pues hablo castellano. Y es un poco a ver quién la tiene más grande. Tal cual, tal cual, tal cual. Y al final es esto, hay que saber, en plan, el objetivo es comunicarse, pues hazlo como puedas, y al final, pues el otro lo hará. Sí, tío, alguna matata, tío, que no es ni castellano ni catalán, ¿sabes? Ya está, vive y deja vivir. Real, sí, sí, real. Bueno, vamos a ir cerrando la entrevista, tío, y me gustaría que cerrásemos la entrevista con una última pregunta y que me contestases en catalán, a ver si me pega algo y puedo coger la acción al menos. Le doy una, ¿vale? Tú sabes. De un lado, le doy. Vale, entonces yo me arranco, me arranco, ¿cómo es? Me arranco. ¿Me arranco el qué? ¿Pero qué vas a decir? Me arranco, que empiezo con la última pregunta, ¿eh? Ah, arranco. Pues comienzo. Comienzo. Comienzo, no, me arranco. Comienzo, no, me arranco el que sigui. Vale, vull que em digueu el moment més vergonyós de la vostra vida. Guata, on? Top one. Bua, tío. Tío, m'ho has dit abans i et juro que... Jo estic zero preparat per això, eh. No estic nada preparada. Tu tens o no? No, no, no. El moment més vergonyós... Jo seguro que tinc algun, perquè soc la típica persona que he passat molta vergonya. A mi el moment més vergonyós, no, però el que em fa sentir molt incòmode i passar molta vergonya... O sigui, passar vergonya no, però sentir molt incòmode és els silencis. Sí. Jo sóc una persona que no parlo molt, en plan, no sóc molt, en plan, parladora, però... Què dius, bro? Estic al... Estic en xerraria, tot. Ja, però perquè tinc un... Si no has callat, tio, que dius, tio. El cony que em temes ara, que és en plan, li segueixo parlant de música. Quan ja porto primer mi, parlo de música i, bueno, pues, nos disponemos a fumar del vaper. Són mitja hora de silencis, en plan... Vaia pal, saps? Vaia pal, no poder ser una persona, en plan, molt... Ja. Així, saps? Jo, bro, tio, no sabria dir-te com un moment molt concret, però segurament... És que jo sóc la tia de pringada, vale? Que, en plan... És que això m'ha passat més d'un cop, vale? Que és una puta tonteria, però jo, en plan, és com coses molt incòmodes que no puc... Imagina't que, o sigui... M'ha passat més d'un cop que acabo de conèixer algú, bro, en una situació, vale? Vaig al lavabo... Estic pixant, no hi ha pestillo, i m'obren la porta, bro. I em troben a mi pixant. Doncs, bro, m'ha passat potser tres cops. O sigui que no és... Bro, si em passa amb tu o em passa amb algú, pues, em ric. Però em passa amb algú, saps? Lo tipico, què tal, bro, tot bé, sí, encantada. Els dos minuts després de la lavabo i els dos minuts de la persona, pum! No m'ha passat mai. Doncs a mi sí, bro. Bueno, però això és trencar el gel ja directament. A partir d'aquí ja... Doncs m'ha passat pila cops a mi, com tres cops m'ha passat. I, bueno, pues, ja sumidíssim. Maltarse cap als 10, rutina. Rutina, eh? Y ya está, sí, sí. Bueno, ¿qué le dirías a las tres personas que te han pillado meando? Ahora que tienes la oportunidad de verlo... Olvidarlo. Les diría que... Que piquen la puerta antes de entrar, tío. Sí, tío, es que esto tampoco lo entiendo. En plan, joder. Yo es que con eso soy en plan... Muy, en plan... Pico, ¿saps? En plan, pico. Típico tu madre abriendo la puerta de la habitación. Sí, juro que no lo entenc, això. En plan, jo... Las meas germanas... Una está allá. Yo no lo entenc, tío. O sigui, perquè... Jo vaig obrir una puerta, bro, de qui sigui, eh? Pico. Però jo potser no estic fent res, bro. Pico, bro. La Greta i mi germana Paula... Entro a deixar la roba bruta, perquè hi estava... Ara he tret el cubo fora, tenia el cubo de la roba bruta, bro. A la meva habitació... Venga, ja era un festival, estava amb mi nòvia... Venga, a la roba bruta. En pleno calentón. No, bro. No, bro. Però saps el que et dic, no? No, sí, sí. Jo sé que la meva habitació és com l'habitació general. És com el passejador de casa. La sala d'estar. Que pot entrar qui vulgui. La Greta va a una altra habitació, però té tota la roba a la meva habitació. Llavors, ¿quién li surt de la polla a ell? A mi no me passa. A mi no me passa. Jo només perquè potser estic dormint, tío. I estàs fent sorolls, saps? Pues aquí, des de Radio Vanguard, les pedimos que... Siempre que vayáis a picar... O a ir a un sitio donde estén... Estos dos artistas, piquen la puerta, por favor. Por favor, toc, toc. Y sobre todo en el estudio, en plan... No entres mientras estábamos grabando, toc, toc antes. Pues nada, chicos, ha sido un placer tenernos por aquí. Igualmente, muy a gusto, la verdad. Como siempre, se nos quedan preguntitas en el tintero, pero no pasa nada. Ya os la preguntaremos picando la puerta, ¿vale? No os preocupéis. Y nada, espero que vaya súper bien esta noche. Estaremos allá abajo dando calor. Y darle mucha caña. Dale. A tú. Chao. 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 Amén.